La madrugada de este lunes, unidades especializadas de la policía desmantelaron una supuesta estructura de asesinos a sueldo que operaba en el oriente del país, específicamente en San Miguel y en Usurután. Y hoy las autoridades hablaron con respecto a estas capturas. Un total de 11 personas particulares y 11 policías pertenecientes a una banda de sicarios que operaba en el oriente del país fueron puestos en manos de la justicia. Luego de un operativo realizado en horas de la madrugada, al menos 48 asesinatos entre el 2016 y 2017 se le atribuyen a la estructura. A todos se le imputan los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Lo que estamos mandando es un fuerte mensaje que no vamos a permitir que operen grupos al margen de la ley. La institucionalidad del Estado se respeta y vamos a capturar a todos aquellos grupos criminales que operen al margen de la ley. Entre los detenidos se encuentra Juan José y Joel Isa Castillo, padre y hermano de José Castillo, alias Samurai, miembro del extinto GRP, señalado por asesinar en diciembre del 2017 a la agente Carla Ayala. Las autoridades lo señalan por ser colaboradores de la estructura de sicarios. Los parientes del sospechoso son acusados de cometer dos asesinatos dentro de los 48 homicidios adjudicados a esta estructura. Como Fiscalía General queremos ser enfáticos. Vamos a ser implacables en la aplicación de la ley, porque nadie debe estar por encima de esta. Vamos a atacar el crimen, venga de donde venga. De esas 48 víctimas, ahí hubieron dobles, triples, cuádruples y un quíntuple homicidio. El caso Carla Ayala es uno más de lo que este día se está presentando. Como Policía Nacional Civil vamos a colaborar en todo lo que sea necesario y posible a la Fiscalía General de la República para poner a disposición a cualquier criminal, aunque ande uniformado. Informaron que algunos de los policías capturados fueron parte de los jaguares y del ex-GRP. También dijeron que tres policías más se encuentran prófugos de la justicia. Mientras tanto, se presentarán en los tribunales las respectivas pruebas de los delitos que se le imputan a estas personas. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.